Hola a todos por Michelle Angélica, señora y su servidora, y les vamos a platicar un poquito sobre el aparato del productor femenino. Empezando con las generalidades, pues es un aparato que consiste tanto en los internos, esos son los uvarios, los oriductos, que también se conocen como tropas de palocio, el útero y la vagina, el guante, las estructuras genitales externas, que son los labios menores, mayores, el vestíbulo, el clítoris y el búmero. Y en eso también van a ser incluidas las glándulas mamarias. Esas se incluyen ya que ciertos procesos que ocurren en el aparato del productor femenino, como la secreción de algunas hormonas, dan lugar a que se desarrollen estas glándulas mamarias. Y pues es importante mencionar que histológicamente es un aparato muy voluble, ya que su forma va a cambiar tanto en la infancia como en la edad reproductiva y posteriormente en la menopausia e igualmente durante cada ciclo hormonal. Y pues entre sus funciones sabemos que se va a producir los venidos femeninos, los óvulos u ovocitos. Va a ser el lugar donde va a recibir a los espermatozoides y va a proveer un espacio o un ambiente ideal para que se pueda llevar a cabo la fecundación. Y una vez que se haya llevado a cabo la fecundación, va a ser un lugar para que se pueda formar el embrión y posteriormente va a utilizar el feto para expulsar. Gracias, perdón. Bueno, es importante mencionar que este aparato va a ser formado por los ovarios, como por los oviductos, el útero, la vagina y la vulva van a ser parte del aparato reproductor femenino de un amífero. Y ese es en el que nos vamos a exponer. Bueno, empezando con el ovario, pues es el lugar donde se va a producir los gametos. De manera general, en los oramitos, en la mayoría de los oramitos, se le conoce como gametogénesis. Sin embargo, en el ser humano cambia el nombre a homogénesis. Entonces, más adelante, por lo que se está explicando, en vez de decir gametogénesis, va a ser homogénesis. Y pues va a ser el lugar donde se van a sintetizar ciertas hormonas esteroides, como estrógenos y progesta... Estrógenos, progesta... Los estrógenos, pues básicamente son los encargados de que los órganos sexuales se desarrollen y maduren. Y los progestágenos son los hormonas encargadas para llevar a cabo de manera exitosa el embarazo. Y pues son las encargadas también de las glándulas mamarias para que se pueda empezar a secretar la leche. Y pues bueno, empezando con la histología, pues el ovario va a estar formado por dos partes, que va a ser la corteza y la médula. Y pues realmente, si no conocemos las estructuras que se van a encontrar en la corteza y en la médula, no vamos a saber cuándo estamos viendo una y cuándo estamos viendo otra. Por ejemplo, aquí, pues es el corte de un ovario y no hay como realmente algún cambio de color, o como algún, o sea que podemos decir, no, pues ese es corteza en sus médula. Bueno, por ejemplo, aquí esa es la imagen de la corteza de un ovario, y esto lo sabemos porque en la corteza vamos a encontrar varios colículos ováricos. Igual, por ejemplo, les voy a explicar con los colículos ováricos. Igual, voy a... Y pues bueno, como les dije, va a ser formado por corteza y médula. La corteza va a estar situada a la periferia del ovario, y esa va a contener los colículos ováricos. Mientras que la corteza va a estar más hacia el centro, y en esto no vamos a encontrar colículos ováricos, sino que vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos, hipáticos, nervios, todos alrededor del estroma, que es que yo creo que en el ovario. Y bueno, esta es una imagen de un corte de una... de la corteza de un ovario, esto lo sabemos porque aquí hay un colículo ovárico, y allá arriba hay otros dos colículos ováricos. Igualmente este va a estar rodeado por el centro de un ovario. Y pues aquí es el de la médula, donde observamos venas y varios capítulos. Y pues aquí no hay colículos ováricos. Y pues bueno, el ovario va a ser recubierto por epitelio plano simple, que puede cambiar, perdón, a cúbico simple, y se le va a denominar germinativo. Esto lo menciono ya que los libros lo van a encontrar de esa manera, sin embargo, no es correcto mencionarlo así, ya que las células epiteliales no van a dar lugar a lo que son los ovocitos, pero pues como antiguamente se pensaba eso, se distingue en la túnica hoy en día. Y por debajo de esto va a haber una túnica gimia, que va a ser tejido con el vivo denso. En el ovario vamos a observar dos tipos de cuerpos, que es el cuerpo lúteo y el cuerpo álbicans. El cuerpo lúteo se va a llevar a cabo cuando está ocurriendo la ovulación, y este básicamente lo que sucede es que el polículo, el terciario, el polículo de grado, libera el ovocito y las células que forman parte de ese polículo, van a sufrir una modificación para poder formar el cuerpo lúteo. Y pues es básicamente para que si se llega a dar a cabo la fundación, pueda ocurrir el embarazo en manera exitosa. Bueno, y dado el caso de que no ocurra la fundación, lo que sucede es que el cuerpo lúteo, las células empiezan a degenerar, eso se hace en la menstruación, y nuestro amarillo puntivo larso invade este espacio, y comienza a crear como una especie de cicatriz. Si lo vemos en fresco, este se va a ver de un color como amarillo claro, ya que en la mayoría pues es colar. Igual cuando ahorita en la siguiente imagen, se va a ver como un rosa un poco blanco. Bueno, este es el cuerpo lúteo, que básicamente sería ese. Y pues más de cerca, pues vamos a tener como células que están bien definidas, ya que se va a ver como cúbicas, bueno, van a ver ideas son cúbicas, y va a ver un núcleo bien definido, y en ciertas ocasiones se va a poder ver el núcleo, y nos van a tener un color un poco ácido. Y pues ese es el cuerpo albicals, que pues básicamente todo eso está ahí en la cicatriz que les menciono. Y va un poco más de cerca, todo eso se dio como un lazo. Y bueno, siguiendo con la homogénesis, la homogénesis es un proceso que se llama camoneta de barrios, que consiste básicamente en la producción y maduración de los gametos. Lo que sucede aquí es que mientras el embrión se está formando, se van a formar ciertas células llamadas células peinales primordiales, que van a migrar del saco vitelino hacia el ovario, y una vez que estén en el ovario van a empezar a multiplicarse a través de mitosis, y van a formar los obobones. Una vez que este embrión o este producto llega al segundo trimestre del embarazo, los obobones comienzan a crecer y luego se convierten en ovocitos. Y pues ya, son ovocitos, y van a quedar detenidos en esa fase, que sería la primera fase de la mitosis. Y una vez que el bebé nace, va a empezar a adquirir unas capas de células planas. Estas células planas son las que conocemos como células puliculares, y se van a poner alrededor del ovocito, formando lo que son los folículos primordiales. Los folículos primordiales simplemente es el conjunto entre las células puliculares y el ovocito. Y bueno, este proceso de homogénesis va a estar muy relacionado con otro proceso que se llama foliculogénesis, que básicamente es el proceso de la maduración del folículo ovárico. Bueno, su primera etapa va a ser la formación del folículo primordial, que se va a llevar en el segundo trimestre del embarazo. Y va a continuar una vez que la mujer entra a la etapa puerta, que pues básicamente lo que sucede es que se libera una hormona llamada hormona polipuroestimulante, la cual va a estimular el crecimiento folicular. Y pues una vez que se empieza a secretar esa hormona, lo que sucede con los folículos primordiales es que las células planas se comienzan a vivir como una forma cúbica, y el ovocito empieza a crecer. Cuando eso sucede, el folículo primordial cambia con el hijo primario. Y luego, siguiendo eso, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y empieza a adquirir estratos, empieza a obtener un epitelio estratificado, este epitelio estratificado se le produce como capa granulosa. Posteriormente, cuando empieza a tener entre 6 a 12 estratos, empieza a formar como un tipo de vesículas con microfulicular, este microfulicular lo que hace es empezar a juntar para poder formar lo que es el antrofulicular. Entonces, cuando se vea que tiene el antrofulicular y varios estratos de epitelio, ya se le va a conocer como folículo secundario. Y pues, posteriormente, cuando ya empieza a ocurrir la evaluación, un solo folículo secundario va a empezar a crecer de manera excesiva, y se le va a conocer como folículo de graf para poder liberar el ovocito. Pues bueno, aquí tenemos una imagen, esos donde se ven las células planas son los folículos primordiales, y esos de acá arriba, donde se ven un poco más cúbicas, son los folículos primarios. Y pues aquí tenemos un folículo primario con más estratos, igualmente el de allá, y ese de allá, y aquí ya tenemos lo que es el antrofulicular, que sería toda esta parte de aquí, ese es el ovocito, y este sería lo que es la capa granulosa. Igualmente aquella. Otro un poco más cúbicas. Y este es el folículo terciario o folículo de graf. Eso se van a observar como un tipo de imaginación, que sería esta de aquí, y entre esa imaginación va a ser lo que es el ovocito, que es esta parte un poquito más clara. Y más de cerca, pues esas serían todas las células de la granulosa, y esas serían los dos. Y pues bueno, todo este proceso desde el folículo primordial hasta el folículo de graf, darda alrededor de 90 días en una mujer. Bueno, el oviductor, son las campas del falopio, y son estas partes del avión. Por ahí iba a ocurrir la segmentación, saliendo del ovario van a salir los óvulos, y se van a empezar a ver con las etapas que ya hicimos, y así va a llegar hasta el útero. La función básica de las tropas de falopio es la vía de comunicación entre los ovarios. El oviductor se compone de tres partes, que es el infundíbulo, que está junto al ovario, la ámpula, que es la parte media, y el ismo, que ya es la parte que conecta con el útero. Y la estructura del oviductor consta de tres partes. La capa cerosa, que es la más externa, y tiene muchos vasos sanguíneos y nervios. La muscular, que es la intermedia, que tiene capa circular interna y capa longitudinal externa del músculo liso. Y la tercera es la mucosa, que tiene tejido con lectivo laxo, con muchas células plasmáticas, y mastocitos, y eosináptiles. Finalizando con el epitelio, que puede ser, que es más bien cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, o cilíndrico, con microvelocidades, y cilios en algunas células. Y bueno, continuando con el útero, pues va a ser el lugar donde, el lugar ideal, para que se pueda llevar a cabo, el crecimiento embrionario, dado el caso que se haya llevado a cabo la despoblación. Y pues, desde vista anatómico, se va a diferenciar dos segmentos, o dos regiones, que va a ser el cuerpo y el cuello. Para poderlo ubicar de manera histológica, vamos a tener tres capas, que va a ser el miometrio, el miometrio, y el perimetrio. La capa del miometrio es el más característico del útero, ya que es una capa muy gruesa del músculo liso, y pues este va a estar en conexión con los abidutos, y también con el cerebro. Y pues bueno, como ya les comenté, el miometrio es la capa más gruesa, esta va a tener tres capas de músculo, que va a ser la capa muscular media, que va a ser la muscular interna, y la muscular externa. Y aquí vamos a observar una gran cantidad de muscularización. Vamos a observar los vasos anillos, conocidos como flexos venosos, que van a ser muy evidentes, y a los grandes. E igualmente vasos inutálicos. Y pues estos tres capas en conjunto favorecen al momento en el cual van a ser el bebé, para que se pueda saludar. Y pues bueno, este igualmente va a tener durante el embarazo, se va a hacer más grande, para al momento en que puedan ser el bebé, se pueda ir rancionando un poco. Bueno, yo les voy a hablar del miometrio, que es la capa más cercana a la luz, del útero. Este va a sufrir cambios cíclicos cada mes, porque se prepara para la implantación de membrión, y pues para sustentar su desarrollo. Y la secundación no se lleva a cabo, pues este ciclo va a terminar con la menstruación, que se caracteriza por la descripción parcial de este miometrio, y pues está acompañado de la hemorragia. Durante la vida fértil, el miometrio va a estar compuesto por dos capas. Primero la capa funcional, que es la parte más gruesa, que es la que se va a desprender durante la menstruación. Y la capa basal, que se conserva, y pues es la que se encarga de regenerar la capa funcional durante la vida. En esta microfotografía podemos observar que está recubierto por epitelio cinérico simple en la parte de arriba. Y bueno, esta es... Bueno, aquí está el texto. Está recubierto por epitelio cinérico simple con células secretoras y fideadas, y va a tener glándulas endometriales. Y también va a tener arterias espiraladas, que es lo característico de este tejido. Aquí no se ve muy bien, pero... Y... Bueno, bajo la influencia del biógeno de su progesterona, va a sufrir la degeneración y retornulación de la acabada del centro menstrual. Y durante el ciclo va a sufrir tres fases. Primero, la fase proliferativa, que se da al mismo tiempo que la maduración follicular. La fase secretora, que afecta principalmente por la sensación de progesterona. Y la fase menstrual, que comienza cuando el cuerpo se degenera. Entonces, primero, la fase proliferativa, las células epiteliales y endoteliales de la capa basal van a proliferar con gran rapidez. Y se puede observar que las células epiteliales de la porción glándula basal van a reconstruir las glándulas que migran las glándulas y estas células van a migrar para cubrir la superficie en el refrión. En la fase proliferativa tenemos el epitelio único simple que está en la parte de arriba que no está ligeramente pequeño porque pues los dos bañinos no tienen nada de agua. Y pues todo abajo están las glándulas endometriales que ven muy pequeñas también y con esa forma circular. Aquí se ve un poco más leve esa imagen que les hablé antes. Están las glándulas muy pequeñas y pues el epitelio se ve pues así, compacto. En la fase secretera las glándulas empiezan a agrandar se vuelven más gordosas y el endometrio alcanza su espesor máximo bueno, mira aproximadamente 5 milímetros como resultado del crecimiento de la hongosa. Si la secundación se produce el embrión va a ser transportado al útero y si no pues continúa el proceso de regeneración de células que van a migrar hacia los pársamos y también y bueno es posible que la secundación de estas glándulas sea una fuente de nutrición para el embrión para la secundación en el endometrio. Entonces aquí podemos observar que las glándulas comienzan a crecer se empiezan a volver más irregular y pues se observan los endometrióticos las arterias comienzan a llenar de sangre y bueno todo empieza a formular y se ve como se estira la capa funcional y se empiezan a llenar los vasos y pues aquí está esta parte es la capa funcional que regenera perdón la capa basal que regenera la capa funcional pues comienza a crecer y pues por último durante la fase menstrual si no hubo circulación todo esto bueno el útero comienza a hacer contracciones y provoca que las arterias espiraladas y las glándulas se rompan y pues comienza la hemorragia la mayor parte de la capa funcional del endometrio se va a separar de la capa mucosa y pues el líquido menstrual va a caer hacia el centro del mundo al término de la fase menstrual el endometrio se reduce mucho y se observa como la primera que les enseñé y bueno aquí está la rotura de los vasos ahí se observa toda la sangre y la hemorragia se línea pues empieza otra vez todo a desprender hasta quedar como en el principio la capa basal y la cuchemana que lo necesitan con el endometrio siguiente que sí bueno también está el ser que es un índice del útero con la vagina este mide alrededor de tiene de 2 o 3 milímetros de espesor posee unos anillos que están apoyados sobre una lámina de músculo liso posee glándulas grandes y ramificadas y tiene tres tipos de criterio que es el endocérvix la transición de esto y el ectocérvix bueno la parte del cuello uterino que está proyectado hacia la vagina está tapizado por un epiterio plano estratificado que de hecho la vagina también lo posee y hay una zona de transición en donde cambia de este epiterio plano estratificado a un epiterio simétrico simple ya en la parte más más adentro en el endocérvix bueno aquí se muestran las capas que es la capa mecosa ahorita sale una más de cerca donde se aprecia el epiterio y la capa muscular aquí se encuentran las lámulas en discalentas bueno aquí esta es más cerca aquí se observa como había dicho el epiterio simétrico simple toda va a estar revestida por epiterio plano estratificado y se van a distribuir bueno perdón la capa mucosa va a estar revestida por epiterio plano estratificado y en este epiterio se van a distinguir tres zonas la zona profunda que es la capa basal está formada por células de bandas cúbicas acilíndricas donde los muclos son muy grandes redondeados y el citoplasma va a ser muy vasófilo ahorita les pongo la semana la zona intermedia son células aplanadas o naviculares con naviculares me refiero a que el borde citoplasmático es muy grueso y su cúmulo son excéntrico en esta parte el citoplasma muestra una vasofilia ligeramente moderada y contiene abundantes estas células contienen abundantes grándulos de glucógeno por lo que en la tensión hacha ya se pierden entonces el citoplasmático y en la zona externa que es la parte más luminal se ven las células aplanadas y con pequeños núcleos histónicos es decir que la plantilla está muy condensada y el citoplasma es el sinófilo en la tensión en esta imagen podemos ver aquí la zona profunda toda esta está formada por células cúbicas con módulos como masófilos y el citoplasma también estas son las células particulares con módulos excéntricos y pues el citoplasma se le puso la planta de la misma que se le puso en la tensión y en la parte de arriba pues se le puso en las células planas carméticas y el citoplasma está explicado aquí se observa mejor se observa mejor la zona profunda los océanos grandes y remiteados el citoplasma vasófilo y pues las células granculares de la célula intermarina y aquí otra vez todo esto es la zona profunda cerca de la membrana basal la citoplasma células articulares y hasta arriba la célula después encontramos la membrana propia también como parte de la mucosa y esta va a tener dos regiones la región más cercana a la luz va a estar formada por tejidos con un tipo laxo puede tener abundantes limocitos y también en algunas ocasiones se logran apreciar módulos linfáticos y la segunda capa que está abajo también es tejido conjuntivo laxo solo que las cifras son un poco más gruesas y hay esos anillos grandes en esta imagen se logra apreciar el tejido conjuntivo laxo con los linfocitos y se empieza a ver un poco la transición con esas diversas un poco más gruesas igual aquí tejido conjuntivo laxo aquí es una imagen más general en la parte superior que es tejido conjuntivo laxo y la lámina propias todo hasta acá tejido conjuntivo laxo y aquí son los bases de la transición que les mencioné y estos van a irrigar al grupo del testíbulo que es tejido enéctil que pues se va a encargar de si de irrigar al grito y todo eso durante la excitación secundaria y se encuentran en la parte más profunda de la lámina propia y en la parte superior van a tener proyecciones papilares que van a empujar al al epiterio a ser los que son imaginaciones de el despedido con disimulación en el epiterio y pues le va a dar esa irregularidad al después tenemos la capa muscular y esta va a estar en una circular interna y una en una externa aquí pues se puede apreciar una general de todo lo que les he dicho todo esto es la capa mucosa con el epiterio de la lámina propia y aquí está la capa muscular con la circulación interna y la externa perdón circular interna y la disciplación interna y en esta imagen se puede ver mejor todo esto es la lógicida y aquí están también no se alcanzan la reunión pero las fibras musculares en esta transición interna y por último pues está la capa de electricia que está formada igual en estrado interno y externo interno es tejido conjuntivo denso que es ahí abajo y bueno va a tener las fibras volásticas que le van a dar el gas y resistencia a la parte de la vagina y el externo es tejido con multibolas que contiene nervios vasos sanguíneos y vasos de la y en esta imagen se puede plantear mejor el estrato interno contenido con multibolas aquí y pues en la parte superior ya hay menos fibras y con multibolas conjuntos de multibolas y van a estar recubiertos por el pedio de los certificados en primer lugar tenemos los que es una permanencia redondiada y está formada por tejidos titánicos después tenemos dos labios mayores que van a ser homólogos al escroto y se van a extender hasta formar los límites laterales de la y va a estar formado por bueno son dos tres totales que tienen superficie externa y superficie interna la superficie externa va a estar cubierta por el interior plano que era utilizado y va a estar cubierta del hilo público mientras que la interna no va a presentar que era utilización y tampoco en esta imagen se puede observar la superficie externa y en una serie de detalles se empieza a ver el proceso de la utilización y bueno necesitar el plano notarios mayores las cortinas externas también van a presentar fibras musculares bueno tejidos cognitivo denso irregular fibras musculares y glándulas de base de sudor y parásia en esta imagen es un folículo filoso aquí están las glándulas y eso es una parte de un vejito en suelo las glándulas de base y el cognitivo lento y la activa y la y esta es una lucha más general también parte de la superfílula y vemos las glándulas sebáceas aquí hay el epilipuloso y otro y pues todo el tejido con el epilipuloso y hasta arriba el epilipuloso y también va a presentar a los artes de la seba y al igual que la lámina propia de la vagina va a formar aquí la sombra de el epilipuloso en es que es la estructura homóloga de la papá que está formado con cuerpos cavernosos y rodeado por tejido el epilipuloso y corresponde al grande de fílicos ahí se pueden ver los cuerpos cavernosos en la imagen y cc y bueno, la flecha es un gran grande se tiene el plano estratificado, es muy fina y va a tener terminaciones muy ángulos y por último está el estíbulo vaginal que tiene los labios menores y va a contener al orificio externo de la uretra al orificio vaginal y las desembocadoras de las glándulas vestibulares mayores y menores y todo esto va a estar revestido por el criterio clasificado aquí se ven las glándulas bueno, las glándulas vestibulares menores van a desembocar en el estíbulo se van a encontrar en esta parte de la uretra y las glándulas de Martellini o vestibulares mayores se van a desembocar sobre la superficie de los anteriores menores y pues se van a encontrar ambas van a presentar buco y pues es para lubricar toda esta parte durante la uretra y por último está el fumen que únicamente se van a encontrar en las mujeres que no van a dar a la uretra y es un pliegue mucoso ubicado en el infuelto vaginal y va a ser compuesto por una capa de líquido cognitivo vascularizado recubierto por el criterio clasificado en este punto es un corte también están las glándulas mamarias las cuales pues es una característica distintiva de los mamíferos estos pues son órganos estructuralmente dinámicos varían según la edad el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer poseen alrededor de entre 15 y 20 lóbulos ahorita les voy a decir que son los lóbulos bueno, las glándulas mamarias pues las poseen tanto los hombres como las mujeres se desarrollan al mismo tiempo hasta llegar a la en los dos se desarrollan igual hasta llegar a la pubertad en los hombres dejan de desarrollarse en esa etapa y en las mujeres sigue su desarrollo por el estímulo hormonal y llegan a su maduración hasta el momento de un embarazo Salto Salto Bueno, los lóbulos son aquellos que contienen que están divididos en numerosos lobulillos que son aquellas glándulas que son encargadas de producir la leche bueno, algunas de las bandas fibrosas o los ligamentos suspensorios de cupas los cuales son los que hacen que que se sostenga que estén digamos ese es el soporte que da para que no se deforme y se quede en su lugar estos se unen a la dermis en el tejido conjuntivo denso de los espacios interlobulillares que ahorita les voy a poner una foto se encuentra tejido adiposo bueno, y aquí están los lobulillos todo es un lóbulo con múltiples lobulillos y se aprecia el conducto interlobulillal y está en tejido conjuntivo denso bueno, ya hay poquitos adipositos blancos tejido adiposo bueno, ya hay más tejido adiposo blanco y pues igual están los lobulillos y los conductos interlobulos bueno, de hecho es un acercamiento más a la misma foto y este todavía es más cerca donde pues ya se aprecen un poquito mejor las onillas bueno, las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas apocrinas tubulo alveolares modificadas cada glándula termina con un conducto galactóforo que desemboca en esta zona a través de un orificio estrecho estos están revestidos por un acuterio clandestratificado queratinizado bueno, el revestimiento epitelial de este conducto del galactóforo presenta una transición gradual de plano estratificado a dos capas de células cúbicas a la misma altura de esos años la epidertis de pesón y la riola poseen el teloplano estratificado queratinizado hay aces en estas mismas hay aces de células musculares lisas que se disponen de una forma radial y circunferencial en el tejido cognitivo denso y en sentido longitudinal a lo largo de los conductos galactóforos poseen también glándulas de Montgomery que son glándulas mamarias modificadas que son muy parecidas a son como las intermedias entre las sudoríparas y las glándulas verdaderas mamarias bueno, los alveolos secretores son conjuntos esféricos de células epiteliales que al final de la gestación en el citoplasma de las células alveolares hay gotitas de lípidos o vesículas secretoras digo, también hay vesículas secretoras limitadas por membrana que contiene las proteínas de la leche las células mioepiteliales las rodean estas son las células secretoras porque están acá y están apareciendo con los conductos aquí están cada uno de los lobulillos y bueno ahí está un conducto galactóforo en un corte longitudinal y aquí en una froncosa bueno esta es una glándula mamaria inactiva con su tejido conjuntivo denso rodeando el lobulillo con sus conductos y pues aquí se aprecia como son ramificados estos y este es una glándula mamaria pero activa está en lactancia con las gotitas lipídicas que había mencionado y pues las células secretoras en los tubulos que se evalúe la y así está ¿cómo les pierden las plantas ingredientes de la no no de los 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 coniobulares porque son más fáciles pues por porque están entre los lobulillos es que bueno ahí están los se ven las células con su núcleo en la periferia y en estos de acá se ven dentro de cada uno de los nobulillos se ven los puntitos son solo las dos dentro de muy bien